qué tal razas saludos bienvenidos a otro tutorial de acordeón hoy les traigo una canción de los tigres del norte la canción se llama de rama en rama la grabaron con saxofón y acordeón aquí la voy a tocar en acordeón de mi acordeón tono de mi y la canción va a estar en el tono de re mayor acordeón de mi en re mayor como siempre no olviden suscribirse al canal comenten comparten para subir más tutoriales de acordeón va en tiempo normal y después la explico despacio empecemos va lenta la explico despacio empecemos un deslice un trino deslice un trino repetimos un trino Sincronización Andrea Oroz Repetimos Repetimos una vez más Repetimos Lenta Repetimos 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 Una vez más Perdón Repetimos 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 una vez más. Seguimos con los adornos. Seguimos con el primer adorno. Perdón. Repetimos. Lenta. Repetimos. Seguimos con el segundo adorno. Repetimos. Repetimos. Una vez más. Repetimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos con el tercer adorno que lleva la canción Aquí es cerrando el fuelle 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 lo pueden hacer o acá cerrando el follo aquí cerrando el follo repetimos cerrando el follo o abriendo el follo repetimos cerrando el follo cerrando el follo repetimos una vez más cerrando el follo nada más una vez más y seguimos con el cuarto adorno que es similar a la segunda que es similar al segundo adorno es casi lo mismo cerrando el follo en el resto arraigado trna sonido 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 tono ¡Gracias! Son esos cuatro adornos que lleva la canción Y por último seguimos con la terminación de la canción Repetimos Una vez más Repetimos Repetimos Una vez más Y es todo lo que lleva El tutorial de la canción de rama en rama De los Tigres del Norte Y como siempre no olviden suscribirse al canal Comenten, comparten Para subir más tutoriales de acordeón Y saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!